¡Hola! ¿Yael? ¿Yael? ¿Dónde estabas, Yael? ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No me quieras tanto! Ya ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame, suéltame, 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 suéltame! ¡Hola! ¡Yo soy el oso! ¡Ya se escondió! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya quita! ¡Ay, espérate! ¡Pérate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, espérate, espérate! ¡Suéltame! ¡Ay, suéltame! ¡Ay, mi oreja, no me la muerdas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Ya! ¡Ay, me quiere comer! ¡Ay, me quiere comer! ¡Ay, me quiere comer! ¡Ay, me quiere comer! ¡Sí, me quiere comer! ¡Sí, me quiere comer! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Gracias.